¿Qué es la especulación? Para que sigan, pónganle en 45 días, está regulado tranquilamente. Esto es una época de todos los años, hay años que se nota más y hay años que se nota menos. Este invierno fue muy duro y se tuvo que vender hacienda, mucha hacienda mal terminada antes de tiempo. ¿Cuál es su opinión sobre el control que quiere ejercer el gobierno sobre el mercado en cuanto a cuando entra poca hacienda, terminar la rueda? Mire, los controles del gobierno son totalmente negativos. Oferta y demanda es la realidad del mercado y nada más. Ricardo, la anuncia, ¿a qué se debe el aumento de la hacienda en los últimos días? Bueno, fundamentalmente a la reducción de las ofertas que han sido provocadas por las lluvias que cayeron durante toda esta tormenta de Santa Rosa. Los campos tienen más de 100 milímetros de todo el oeste, los pastos están todos aguachentos, las haciendas no mejoran en su gordura, y entonces el productor está esperando el buen tiempo para que justamente se sequen un poco y los pastos se empiecen a tirar como corresponde. También tenemos que pensar que durante el mes de agosto, la celada tan fuerte que hubo los primeros 15 días hizo que muchísima gente se desprendiera de sus haciendas que normalmente debían haberse vendido ahora en septiembre y octubre. Por eso quizás el faltante de hacienda esté reflejado en estos próximos 30 o 45 días. Gracias. 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 Gracias.